¡Suscríbete al canal! ¿Qué es un alto clasificado nacional? ¿Cómo lo miras? La verdad sé que va a estar duro, pero la verdad no es imposible. Tengo la mentalidad de ganarlo. ¿Qué es lo mejor que tiene tu rival? Pues no sé mucho sobre él, no he visto videos, no sale nada, pero no es imposible. ¿En qué peso van a ir? En peso pluma. Pluma. ¿Es tu peso ideal por lo que se ve, no? Sí, ya estamos en peso. Oye, probando la clasificación para cerrar el año bien y empezar el 2019 ya con nuevas metas. Así es, esperemos que a finales del año podamos disfrutar el futuro o hasta el 2016 cualquiera de los dos sería la opción. ¿Ya estás listo con la suficiente experiencia para ir por un campeonato? Así es, ya estamos con la clasificación. Bueno, ya estamos listos para la pelea y para la clasificación para los que vengan. Oye, en la esquina con Juan Lugo, con Sergio y con Alejandro Bucos, el banco, ¿cómo la sientes? Sí, es una buena esquina. La verdad, ellos me ayudaron en 12 peleas que tengo, las 12 peleas las llevo con ellos, dos perdí y las demás las gané. Oye, la estrategia para colarte a las clasificaciones nacionales, ¿será pelear con el famoso estilo mexicano de atacar y golpear? Así es. ¿Con recursos tácticos técnicos? No, atacar como el estilo mexicano porque creo que él corre mucho, no sé, pero me están diciendo que es atacar desde el primer round. No darle respiro. Así es, no darle respiro. ¿Cuál es tu mejor arma que tienes para salir triunfador? Pues ahorita creo que es la derecha, pero bien, bien, no sé, pero bien. ¿La mentalidad cómo anda? Muy bien, andamos al 100, la verdad estoy muy motivado por esta pelea. ¿Esmin, le dedicas a alguien a esta pelea? Sí, esta pelea se la dedico a mi hija Mia Ailín, a mi patrocinador Pancho Modal y a mi patrocinador Maromas. Oye, aquí en el gym del Maromas, un buen ambiente. Así es, un buen ambiente, son muy agradables con toda la gente, los invito a que vengan al gimnasio. Muy buena atención, todo de primera. ¿Tu récord cómo va, Esmin? Van 10 ganadas y 3 perdidas. Oye, ¿por qué lo de Pupo? Nunca he sabido por qué Pupo, desde chiquito siempre me han dicho así. Sí, ya es. Ya, de más inmin, casi de más inmin. Pues ya es mi Pupo, te agradezco mucho tus palabras para lo que se me ocasiona informar. Gracias. 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 Gracias.